Andro Barcovich Pablo de León es uno de esos argentos que llegan lejos afuera labura en la NASA y hace los trajes de los astronautas lo conocen como el sastre de la NASA por eso se recibió de ingeniero aeroespacial en Estados Unidos pero fue docente mucho tiempo acá de la UTN y tiene la gentileza de atendernos ¿Cómo estás Pablo? Ale Bercovich acá ¿Cómo estás Alejandro? Un gusto saludarte, ¿me escuchás bien? Fuerte y claro, como si estuvieras en una cápsula espacial y estuviéramos comunicándonos Qué grosso que laburás en la NASA, chabón Yo quería ser astronauta cuando tenía 6 años, ¿sabés? Yo todavía quiero ser, así que no pierdo las esperanzas ¿Dónde naciste Pablo? Mira, nací en Cañuelos, en la provincia de Buenos Aires a mediados de la década del 60 con lo cual hace mucho, mucho, mucho tiempo pero era una época que tenía que ver mucho con lo espacial estaban teniendo lugar el programa Apolo el programa de exploración lunar y todo eso así que de chico eso fue una cosa que como que me volvió loco y siempre quise estar trabajando en algo que tuviera que ver con lo espacial nunca pensé que iba a terminar siendo en Estados Unidos pero bueno, esas son las vueltas de la vida Claro, ¿y la primaria y la secundaria dónde las hiciste? Mira, la primaria la hice en Capital porque ya en ese momento nos habíamos mudado a Buenos Aires porque había cerrado en la fábrica donde trabajaba mi viejo que estaba en, era la Mercedes Benz que estaba cerca de Cañuelas y entonces nos movemos a Capital y ya ahí la primera y la secundaria la hice en escuelas industriales lo que se llamaba la escuela técnica o escuela industrial terminé como técnico electromecánico pública, sí, 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 pública después me tocó el servicio militar que era algo que los de mi época teníamos que pasar en Río Turbio, en Santa Cruz y después de eso ya directamente hice ingeniería aeroespacial acá en Estados Unidos pero siempre fui y volví muchísimas veces porque originalmente mi intención no era quedarme acá en Estados Unidos sino volver a trabajar en Argentina en temas espaciales pero diversas crisis, especialmente la de los años 90 en la época de la presidencia de Menem me terminaron haciendo recalar acá en forma permanente si bien sigo en contacto y sigo organizando proyectos espaciales y congresos espaciales en Argentina con lo cual estoy bastante, y en casa de las puertas para adentro es como vivir en Argentina porque mi señora es argentina también mi hija también así que es como estar en Argentina porque todas las noticias y todas las cosas son exclusivamente de Argentina así que si me preguntás una noticia acá de Estados Unidos no tengo idea pero preguntame algo que pasó ayer y te puedo contar quiénes estaban en la marcha quiénes estaban en la marcha, te lo puedo decir Pablo, si hubieras estado acá en la Argentina ¿habrías ido? Sí, yo creo que habría ido a la marcha habría ido si bien yo, imagínate, además de ser investigador para la NASA en temas espaciales soy profesor de una universidad pública también en la Universidad de Nordakota de hecho yo soy director del programa de estudios espaciales de la Universidad de Nordakota que es un programa de graduados o sea, de maestrías y de doctorados con lo cual estoy muy cerca del tema de la educación y he tenido la fortuna de poder comparar muchas veces tanto el sistema educativo de Argentina como el sistema educativo de Estados Unidos con sus diferencias y con sus ventajas y desventajas de cada uno entonces capaz que tenga un punto de vista diferente al capaz de otras personas simplemente por haber abrevado en las dos aguas Entiendo, pero si hubieras estado acá ¿habrías ido? ¿y por qué? Bueno, a mí me parece que la universidad pública es importante es importante, no sé si todo lo demás o sea, no sé si gratuita y demás porque el concepto de gratuidad yo tengo algunos problemas con eso yo a veces pienso que la universidad gratuita capaz que hay un chico que está una pila de años en la universidad pública ocupando un espacio y porque capaz que no tiene la pulsión de tener que terminar relativamente rápido se queda mucho más tiempo que el necesario y eso de alguna manera le está costando al Estado en definitiva le está costando al chico que vive no sé, en Quitilipi, en la provincia del Chaco que no tiene esa posibilidad entonces, digamos, desde ya no es gratuita porque la paga la gente con sus impuestos yo te puedo contar ejemplos acá que yo tengo estudiantes que antes de que entren a hacer su maestría ya tenían una deuda de 100.000 dólares porque fueron a universidades que le cobraron eso para poder sacar su diploma de ingeniero por eso me interesa especialmente tu punto de vista por eso cuando acá Pirincho Fernández Madero me dijo hablemos con Pablo hablemos con este que encima enseñó en la UTN me tiré de cabeza porque, claro, esas son discusiones que habría que dar pero se pueden dar solamente si sigue existiendo la universidad pública claro, claro, claro yo creo que es y además, imagínate, para la generación mía o inclusive para yo fui el primero de mi familia en poder seguir una carrera universitaria y viejos no tuvieron esa posibilidad entonces, o sea está bien, en mi caso en particular digamos, lo hice en Estados Unidos pero tranquilamente lo podía haber hecho en Argentina de hecho, yo iba a entrar a La Plata a la Universidad de La Plata para estudiar ingeniería aeronáutica en su momento o sea, la educación pública era de alguna manera el gran igualador en el sentido de que te permitía poder aspirar a un nivel educativo que tus padres no habían tenido te permitía, digamos, moverte culturalmente y socialmente, económicamente también que es algo que acá en Estados Unidos bueno, si vos vivís en el gueto y tus viejos no tienen que ir para la universidad salvo que seas Einstein para conseguirte una beca o que seas muy bueno en los deportes y te den una beca deportiva no podés estudiar y digamos, no es algo bueno desde ya, ¿no? es algo pésimo claro pero, digamos, yo creo que las cosas viste, hay que revisarlas y quizás este sea el momento viste, de pensar bueno, cuáles son los cambios que son necesarios como para que la universidad verdaderamente sea lo que tiene que ser viste, que haya yo creo, mirá acá todos los años yo tengo un review una especie de revisación de mi trabajo donde se analiza cuántos trabajos publicaste qué tipo de investigación hiciste si ganaste subsidios con tu investigación cuántas clases diste cuáles son los comentarios de los estudiantes porque los estudiantes reciben cada semestre una especie de de consulta del profesor entonces, viste vos sos evaluado y el tipo que tiene evaluaciones pésimas año tras año lo termina echando claro y eso es algo que de repente en Argentina vos no lo podés hacer entonces, creo que hay algunas cosas digamos que hay que charlarlas hay que discutirlas pero eso no significa de ninguna manera eliminar la educación pública me parece una barbaridad espantosa hay cosas que revisar el tema, bueno de los estudiantes internacionales también vos fijate que estaba leyendo el otro día que creo que era el 20% de los estudiantes de medicina son extranjeros en Argentina está bien, viste pero creo que perdón, apenas el 3% en toda la matrícula universitaria lo de medicina es un caso especial por una serie de convenios que tienen con universidades de países limítrofes sobre todo que por supuesto es algo que también podría entrar en discusión pero que hace un poco a cómo funcionó durante décadas nuestro sistema educativo educando extranjeros para que se hagan argentinos ¿no? o sea nuestros abuelos sí, sí, sí hace poco contó por ejemplo el coreano Chang que es un amigo actor el chino Soha seguro lo tenés del marginal si siguen también las series argentinas bueno, él contaba ¿no? llegó acá en los 60 una maestra lo agarró le enseñó a hablar le enseñó a escribir y es argentino y eso es en parte el legado de Sarmiento y el legado de la reforma universitaria también no, no, sin duda sin duda lo que pasa es que igual de todas maneras creo que es una cosa que hay que revisarla porque tendrías que haber ese porcentaje que yo te decía del 20% de médicos que se terminan recibiendo cuántos se quedan en el país versus cuántos vuelven a sus países de origen entonces todo ese gran costo en el que incurrió el Estado argentino cada uno de los ciudadanos para educar a esa persona durante 6 años o más después esa persona se va al exterior es médico recibió en una universidad argentina que son muy reconocidos y qué beneficio le queda al país de esa persona entonces creo que serían temas al menos para pensarlos ¿viste? y para decir bueno nada está escrito en las piedras habría que ver cuáles son las cosas que se hacen bien cuáles son las cosas que se hacen mal por otro lado el tema de investigaciones de qué manera de alguna manera yo estuve siguiendo muy de cerca el tema del del CONICET en el CONICET hay un montón de evaluaciones igual que a los profesores esto que vos decías de los criterios de evaluación de performance de los profesores existen acá no se profundiza habitualmente sobre el rigor que tienen pero existen hay concursos lo que pasa es que muchas veces también se abusa de las figuras se evitan los concursos para no pagarle al profesor titular se los mantiene en la irregularidad en fin son todos debates que está bueno dar pero de vuelta partiendo de la base de que exista la educación pública y no pase como con el gueto ese yanqui que vos también describías que es de lo que habla Piquetí yo no sé si lo has leído pero a mí me lo marcó muchísimo Tomás Piquetí como economista y él muestra en un diagrama muy simple como en Estados Unidos de las clases bajas no va nadie a la universidad de las clases altas casi todos y como eso reproduce la desigualdad de manera mecánica entre generaciones acá no es no es que todos tienen acceso igual obviamente pero la universidad pública funciona como una compensación de eso seguro seguro no no o sea en eso estoy completamente de acuerdo viste lo que si yo creo que en un en una nación como la Argentina donde durante décadas se ha ha disminuido la capacidad económica de su de su población de una manera verdaderamente alarmante y es una cosa que yo subjetivamente lo veo cada vez que voy a Argentina yo viajo una vez por año a veces dos y noto viste esa esa disminución en el poder educativo en el en el poder este adquisitivo que también se traduce en un montón de cosas también culturales educativas y demás no si vos notas los ves los porcentajes en que los chicos terminan por ejemplo la secundaria hoy día comparado en la época que yo me recibí este vas a ver una una diferencia muy muy grande evidentemente no es el no es el mismo país que era este antes y hay que pensarlo de esa manera hay que revisar algunas cosas pero sin duda sin sacarla este la la instrucción pública que me parece que es un pilar fundamental para poder este para poder tener un país diferente Pablo diste la maestría en tecnología aeroespacial acá en la UTN quiero una palabra final tuya para tus alumnos o tus compañeros de la UTN o alguna anécdota o alguna situación que recuerdes de ahí bueno mira fueron momentos muy lindos yo tuve la oportunidad en esos años llevé un proyecto de acá de Estados Unidos para participar con siete experimentos argentinos que volaron en el transbordador espacial en el Space Shuttle en una misión que se llamó STS-108 este proyecto se llamaba el proyecto PADE el paquete argentino de experimentos y fue la primera vez que experimentos universitarios los cuales la gran mayoría eran de universidades nacionales Universidad Nacional del Comahue la Universidad Tecnológica Nacional y todo eso y logramos pasar todos los requerimientos extremadamente exigentes de seguridad y volar este conjunto de siete experimentos hechos por estudiantes y profesores argentinos al espacio y la verdad fue una gran satisfacción poder trabajar con estudiantes inteligentísimos y profesores super capaces y muy comprometidos también con la tarea como educadores y es una cosa que yo lo veo cada dos años cuando organizo el Congreso Argentino de Tecnología Espacial el año pasado lo hicimos en Mendoza y la verdad que la calidad de los trabajos no tenían nada que envidiarle a cualquier congreso que vos sacas en Estados Unidos o en Europa y la gran mayoría de los chicos que estaban presentando eran de universidades nacionales hermoso hermoso esto que me contás siguen teniendo una gran calidad y hay que mantenerla Pablo gracias por este rato un abrazo no por favor un abrazo hasta luego era Pablo de León en Washington vive labura en la NASA yo estuve ahí es un lugar impresionante alucinante pero se formó en la educación pública argentina habla de cuando fue docente en la UTN y cuenta en este congreso como contaba recién hasta qué punto pueden competir los pibes de las universidades públicas argentinas con aquellas de allá que son carísimas ¿te gustó lo que acabas de escuchar? es un poco obvio buscanos en Spotify y revivir los mejores contenidos del programa pasaron cosas podcast 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 podcast